Gracias por ver el video. ¿Y ahí canta usted? Sí, todos los estoy cantando. Aquí estoy también en Barranquilla, cantando este tremendo... ¿Pero este es Cartagena, no? No. ¿Esto qué es Barranquilla? Barranquilla, esta era la Torre de Babel. ¿Torre de Babel? Sí. Ah, bueno. Sí. Y son puras cumbias. Ah, cumbias. Más que todo cumbias, acabo de llegar de México. Ahí no está la rosa. Eso, y ahí estoy con Edgar Perea. Cumbia del Café, Mercedes. Ah, Carnaval de Barranquilla. Ahí hay números suyos, ¿no? Sí, todos, casi todos. Ah, bueno. Sí, por ejemplo, Elijar Traductivo es mío, Cumbia de Natalí, Cumbia del Café, Carnaval de Barranquilla es de mi hermano, Tu Papá Perea, Mixtapol Cumbia. Bueno, eso me grabaron con músicos de allá de Barranquilla. Sí. Ah, bueno, vea, pues. Sí, y esta es la otra obra grande. Oh, candado de eso. Esta es la otra obra grande mía. Claro. Después de Bolívar, viene esto. Claro, tremendo poeta y tremendo. Sí, porque yo lo que hice fue que musicalicé. Esta es mi casa natal en Montpós. Ah, ¿sí? Sí, aquí está Toñito, miren lo que tú dices. ¿Cuál Toñito? Toñito tiene mi hijo, tiene cuarenta y pico de años ya, Toñito. Míralo, aquí está pequeñito. Que está mi esposa Isabel, aquí está Antonio Hervillard, y esta es mi casa, la casa de los jesuitas. Tiene una casa de 1780. Es la caída de la casa de Sitovich. Ah, hay un disco de él, o sea, que él reclama a la poesía. Sí, yo le puse la música al libro de él que se llama Cantos Populares de mi tierra. Entre ellos está la canción del juego ausente. Qué triste que está la noche, la noche que triste está, así no hay cura la ausencia. Boga, boga. Vaya, tremendo todo. Este se lo compuse a Gabriel. Al premio Nobel, Gabriel García Márquez de Aracataca. Y ahora te muestro lo que... Este era usted, maestro, ¿y en qué año fue esto? Estuvo de ser por los ochenta, por allá, ¿no? O ochenta y dos. Ah, no, usted es mejor hecho en su... Sí, Isabel está con Gabriel, ahí la puedes tomar. Ok. Mi esposa Isabel está... Con García Márquez. Con Gabriel García Márquez. Estamos cenando en Caracas, en la casa del hermano de Gabriel. Sí. Sí. Ah, bueno. Se llama Gustavo. Ahí Isabel y yo estamos en Puerto Galeón. Ah, cerca de Santa Marta. Santa Marta. Sí. Y que es esta misma foto. Ah, bueno, vea, pues. Entonces vino un hombre de Venezuela. Sí. Sí. Se ha pedido Torán y me compró dos mil quinientos de esto y dos mil quinientos de Bolívar para meternos en Venezuela. Sí. Sí. El Estado, por medio del Partido Conservador, en el año ochenta y cuatro, ochenta y cinco, me compraron también dos mil quinientos ejemplares de Bolívar y dos mil de Bolívar y dos mil quinientos de... Máster, sigamos ahí para ver si nos alcanza el tiempo. Sí, nos alcanza. A ver. Los Melódicos. Oh, de Venezuela. Renato Capriles. El Emigrante Latino. Ah, qué bueno. Está bien. Cuando existía el vinilo, pues, aunque volvió otra vez, pero ya... Aquí no hay nada que hacer, aquí mueren todos, que no es compositor. Claro. Están muertos. Aquí está el Emigrante Latino sin coro. ¿Versión de quién? De Marielena Botero. Ah, ok. Esa es la primera versión. Sí. Dice Emigrante Latino, porro. O sea, sin coro es... Soy Emigrante Latino. No, claro que no soy soy emigrante latino. Ese es el coro. Ese fue el que hizo ahí en la 22 con décimo. Ajá. Ese fue el que hice ahí. ¿Qué lo grabó Juan Piña? Leo Marini. Ah, Leo Marini. Ese es argentino. Canta el Emigrante Latino. ¿Cómo va a ser? ¿Pero y en qué... ¿Cómo así? ¿Como Guaracha o qué? Lento, lento. Con arreglos de Quique Fernández. Ah, Quique Fernández. Argentino también. Claro, Quique Fernández vivió aquí. Sí, en Cali. Sí, también. Tremendo músico. Ahí está todo. Ah, sí. Entonces son producciones mías de discos Daro. Todo esto lo hacía yo. En discos Daro. Claro. Aquí está Juan Piña. Sí, claro. Claro. Con la revelación. El disco del año. Ese fue en el 70 y... Siete a finales. 77 a finales. O sea, que usted ese año, 77, pegó el emigrante y pegó el junior. Pegué la Marimonda, junior campeón y emigrante latino. Entonces fue el año que se cuadró bien ahí. Me cuadré. Sí, claro. Pero otro, miren. Bueno. Esto significa robar. Y aquí está Joey. Joey Arroyo. Joey Rodríguez. Ah, Joey Rodríguez. Sí, cantando el emigrante latino. Con la integración. Canta Joey. Ok. En 1977. Ese fue el año mío grande. Sí, sí, sí. El año mío grande es el 77. Ok. Que de ahí salgo para Rusia en el 78. Esto ya es en México. Pegaditas de oro. Sí. 30 pegaditas de oro. Ah, bueno. Sí. Aquí está todo el listado. Sí. Y ahí aparece el emigrante latino. Creo que está por aquí. En esos lados. Sí, sí, sí. Sí. Esto es México. Sí. Con un to África. Me cantan una canción que me la están pagando ahora muy bien que se llama Cumbia de los Amantes. ¿Ah? Los amantes vibran bailando. Sabrosa cumbia, hermosa cumbia. Me la están pagando. Me pagan como 200 o 300 dólares cada vez que me mandan por esa sola cumbia. ¿De dónde era ese grupo? ¿De dónde? De México. Es el mejor conjunto de cobres que tiene México. Se llama Grupo África o Conjunto África. Lida Zamora. Claro. La gran actriz y cantante. Sí, sí, sí. Me grabó tres canciones con dirección de León Cardona que tanto admira. Arreglo de Quique Fernández. León Cardona falleció. Y yo le enseñé a cantar la cumbia a Lida. Estando casada con Pepe Cáceres. Ah, el colero español. Yo iba, no, él es de acá. Ah, Pepe Cáceres. Él era de Onda, él era de Onda, Pepe. Yo iba dos veces a la semana a enseñarle a cantar la cumbia a Lida. Qué bueno, qué bueno. Ya este te lo mostré. Sí. Ahora viene la... Uy, el inquieto de Anacobero. La porra. Daniel Santos y García Márquez. Sí. Aquí canta el hijo del telegrafista. Ah, claro, claro. Pero no... Maestro Antonio, síganos contando, por favor. ¿Qué sigue, qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos la chica que nació en Japón. Sí. Ah, la orquesta Camagüey. Sí, con Adolfo Barros. Sí. Y este murió. Sí, este murió, sí. El inquieto sí murió. Sí. Y esta chica era japonesa y después aprendió a bailar, a hablar bien el español. Camagüey fue la orquesta que grabó con César Mora Canela. Sí. Sí. Y entonces aquí está la chica que nació en Japón. Bombón de caramelo es tu boca. Bombón de chocolate y melado. Bombón de chocolate es tu cuerpo. Me tienes como un chicle pegado. La male con pachón a la chica que nació en Japón. Ah, sí. Conmele mucho alo cuando tenga que hacerle el amor. La chica que robó mis amores nació en la lejanía de Japón. Y este es un regalo para ti. Hombre. Donde están todas, pues la mayoría de las carátulas de mis discos que me han grabado para que tú te lo lleves y puedas armonizar esta entrevista y sepas, por ejemplo, que me grabó Tania, que me grabó Pecos, que me grabaron Los Ocho de Colombia, que me grabó una empresa por allá de Bolivia, que me grabó Enamorada de ti, Marinela, que no hablamos de ella. Ah, Marinela, amiga mía de aquí. Ah, bueno. No, aquí te vas a deleitar porque hay mucha música grabada mía. Está Juancho Piña, pero cantando otra pieza que se llama Nostalgia del Emigrante. Está Enamorada de ti, pero de México. Está la canción que le compuse a la América. La canción que me hizo Elenita Vargas, llegó la hora de partir. Todas estas son, estas te las entrego a ti. Una máquina de... Isadora, me canta Sin ti, lejos de aquí, un grupo de México también, Leodán, me canta Penas que del amor. Cerca del manantial hay un amor, un amor, un amor que gime por la pena que lo agobia. Quisiera acercarme junto a él para decirle que la pena mía es más grande que su pena. Penas que da la vida, penas que da el amor, penas que da la vida. Y, bueno, después sigue, está Leodán, está la obra de Bolívar. Todo está en la red. Sí, sí. Todo está en la red. Está lo de Daniel Santos. También. Esto te lo regalo para que puedas. Está la de la chica que nació en Japón, que también es otro éxito. Está Fruco, cantando El Emigrante Latino, él lo hizo en salsa. Ah, qué bien. Está Celso Piña, cantando Como el viento, como el viento que va acá volando. Ya la canté. Por la falda de la gran montaña. Sí, claro. Bueno, hay que cantar. Hay que cantar. Están los hermanos Martelo. También. Con una canción que se llama, ¿qué? Colombia es tierra de flores. Está, no, es que. Hay mucho. Esto es un regalo. Bueno, vamos a pasar aquí a la parte de las. Esta Santa Marta. También. Con el número de Tania. Sí, Tania. Esto es un regalo. Bueno, maestro, venga, pasemos aquí a estas partituras. ¿Qué es esto? Muéstrenos, a ver, ¿qué es esto? Comienza por cuál. Ah, todo esto es esto que dice aquí, Penas que el amor. Ah, la me probé cantar. Todas estas son canciones suyas. Sí, esas son las guías. Y esas son las guías que usted hizo para registrarlas. Sí. Esa es la canta de Leodán. ¿Quién le hacía los puntos ahí, maestro? ¿Quién le escribía eso? ¿Sahongo? Sí, más que todo, sí, Agustín. Agustín Rodríguez, el peruano. Este creo que es el emigrante. ¿Cuál es el? Onda herida. Onda herida. Ah, también. Sí. Una onda herida, llevo aquí mi pecho. Ajá, bueno. Por aquel desprecio del camello. El camello. Es más fácil que pase un camello. Sí. Cumbia de los amantes. Los amantes vibran bailando. Hermosa cumbia, sabrosa cumbia. Este viento. Ah, ese viento. Viento tú, que sabe volar. Toma mi alma y échala a rodar. Ah, aquí está la pepa, el emigrante. ¿Esa es? Sí. Ajá, se ve ese. Sí. Ah, entonces le hacían el guión melódico, la letra. Sí. Y usted la registraba. Sí, tranquilo. Tranquilo. Y este es emigrante latino. Sí. Sí, esta me la grabó. Entonces esto tiene el sello ya de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Todo eso está registrado. Todo eso está registrado. Sí, claro. Con su libro y todo. Este es Pasión por Ti, que me hicieron los nómadas de Venezuela. Oh, Juan. Anhelo la tibia noche cuando estoy contigo. Anhelo la primavera y el suave rocío. A veces cuando estoy solo. Sí. ¿Lo ve? Bueno.